Estaba pendiente de un temita. ¿Qué queríamos? Usted lo trajo Daniel Alacia y Potenza me mató, me dijo que me quedara sin trabajo, así que le... No, el de la pildorita. Por el contrario, le dije que viniera acá... Es una píldora para perder el apetito. Exactamente, después de 13 años, hacía 13 años que la FDA, que es la organización que regula esto en Estados Unidos, no aprobaba una medicación para la obesidad. 13 años. Análisis. Para la hipertensión, para la hipertensión hay infinidad de medicamentos. Para la obesidad no hay nada. No había nada. Y no va a haber, porque este es un medicamento que va a ayudar seguramente. Tiene algunos efectos positivos. Actúa a nivel de la serotonina, permite que la gente se sienta un poquito más llena, pero tiene un resultado modesto en el descenso de peso. Se llama Lorca Serin, va a ser producido por el laboratorio de arena en Estados Unidos. Todavía no está a la venta, digo, para que no salgamos todos a las farmacias. Recién va a salir de Estados Unidos en los próximos meses y hasta que llegue acá... Bueno, para tres años. Por lo menos dos años. Sí, pero hay que ver porque después viene el trámite de aprobación acá, etcétera, etcétera. Así que no nos esperemos. Y digo, no hay un medicamento que va a solucionar el problema de la obesidad si no se soluciona en su conjunto. Así que lo tomemos como una ayuda que puede ser efectiva. Pero no voy a perder mi trabajo, potencia... Claro, no, me alegro mucho. No, no. Están medicando. Sí. Porque para el hiper... Y no pierde su trabajo. Claro. No, pero además que se... No, no lo quieren... Para mí, lo disfrutó tanto... Lo disfrutó. Y sí, porque se reía. No me preocupes, Carlitos querido.